Hola youtuberos, soy Carp2 y en el vídeo de hoy lo que vamos a ver va a ser a cómo lubricar las puertas de nuestro coche. Es una operación que casi a muchísima gente se le olvida hacer en nuestro coche y la verdad es que tendréis que hacerla más o menos cada 10.000 kilómetros según pone en la ficha del coche. Bueno pues lo primero que me voy a centrar va a ser en lubricar las puertas del coche. Estoy utilizando un spray lubricante tipo tres en uno de ese estilo, pero bueno más o menos podéis utilizar casi cualquier cosa, grasa, aceite, aceite obviamente sintético, no aceite de cocina ni cosas así y tras lubricarlo podéis apreciar ahí cómo queda. Nos vamos a centrar en las bisagras y en los topes que habéis visto ahí abajo. Una vez pues después hayamos terminado de lubricar bien todo lo que vamos a hacer va a ser con un trapo limpiar el lubricante que nos sobre. Y ahora lo que voy a pasar es a lubricar también un poco el tope de la puerta para que al deslizar pues este no roce y nos tenga un desgaste. Otra parte también que deberemos de lubricar y que es fundamental en las puertas va a ser pues obviamente la cerradura de la misma. Nos vamos a centrar en bisagras, el tope y en la cerradura. Otra puerta que también tenemos que darle cuidados es obviamente el portón trasero de nuestro coche, no solo lubricar las cuatro puertas y también su respectiva bisagra. Otra cosa de la que también tendremos que tomar cartas en el asunto es las bisagras de nuestro capó. Aunque estas no se utilizan tanto así que bueno podéis darle, aplazarle un poco el mantenimiento. Pero bueno, si podéis lubricarlo ya de paso no os cuesta nada, ya tenéis el pot en la mano, así que también podéis lubricar las bisagras del capó. Y por supuesto también el cierre del capó, no os olvidéis del también, que este la verdad es que sí que es bastante importante de lubricar porque suele coger bastante óxido al estar en el frente del coche y estar expuesto a todos los elementos. Otra pieza también para la que miramos más bien poco o nada son los retrovisores. Los retrovisores también llevan una pequeña bisagra y si esta es metálica también conviene darle una pequeña lubricación, tanto así como veis ahora que estoy jugando un poco con él pues para que le entre bien el lubricante, como por la otra parte del mismo también deberemos de lubricarlo ya que esto es una bisagra así de estilo como las puertas de vaivén que se abran hacia delante y hacia detrás y lleva dos mecanismos que también deberemos de lubricar tanto el uno como el otro. Y también otra pieza muy importante a lubricar son las bisagras de los limpiaparabrisas que estos se tienden mucho mucho a oxidar. En un vídeo posterior os enseñaré a cómo restaurarlos también. Bueno pues esto ha sido todo, ya sabéis si os ha gustado el vídeo podéis dejar ahí abajo vuestro like, favoritos y por supuesto suscribiros al canal. Y también si queréis seguirme en mis redes sociales para no perderos nada, Twitter, Facebook e Instagram. Y bueno si queréis realizar un apoyo al canal os dejo también ahí abajo el enlace a mi Patreon y al Paypal para que pueda conseguir pues mejores materiales para mis vídeos. Muchas gracias. 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 Gracias.